... Agentes en persecución de un MAPA RX-8 que se dirige al sur por Trippons Road. Confirmado. El transporte está excediendo todos los límites de velocidad, solicitando asistencia. El mando aprueba la asistencia del interceptor y se dirige ya hacia el 4º. Afirmativo, central. La unidad interceptora está situada e inicia la persecución. A la espera. Me dirijo hacia ahí. ¡Contacto! Veíste sospechoso detenido. Buen trabajo, agente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!